Música Almuerzo un pan con salchichón, mayonesa y tornachiles Todo el día carriando bloques, a diario muevo miles Nos aventamos losas, cuartos y regaderas Gracias a mi tu te puedes chingar las banqueteras ¿A poco crees que me avergüenza ser un albañil? Si me quito la lima estoy mejor que Jaime Camil Tú vas al gimnasio según pa' ponerte mamado No comes nada de grasa y hasta proteínas comprado Yo me chingo un pan de dulce y una coca friota Yo tengo cuadritos, tú tienes panzota Si trabajo de raya gano bien y me hago güey Pero si fuera mi propio patrón vivo como rey Gano más que tú y ni la seco he terminado Pisteo en el trabajo terminándose el colado En mi cantón hago mis propios jales, yo no pago Y el fin de semana me la paso de cabrón y bajo Soy albañil, mi hija le nadie lo iguala Tengo manos cayudas, todo aliando con la pala En veinticuatro horas te construyo una muralla Pero págame, que mi vieja ya quiere mi raya Batiendo mezcla, bajo del sol o ron Me ven con la carretilla diario en la construcción Los codos cenizos, pero en las bolsas miles Estaba para todos los albañiles Le digo piropos chidos cuando pasa una nenorra Como el de, te invito a despeinarte la cotorra ¿Quién es tu ginecólogo pa' chuparle los dedos? Quiero morir gedeondo, ven a matarme a pedos El jale que me aviento, neta que tú no lo harías Soy tan chingón que te construyo una casa en dos días Y de doble piso, nomás pa' que no digas Cargo diez veces mi peso, me parezco a las hormigas No estoy quemado, estoy polarizado Es pa' verme más placozón, usted póngase agusado A veces falto al jale, pero no es porque yo quiera Sino porque me levanto con un dolor de cadera Si traigo lente negro no es porque naciera abisco Es que me cubren del sol y de la tierra en el Jalisco Que siempre ando sudado y todo lleno de cemento Pero también me la vivo bien contento Soy albañil, mi hija le nadie lo iguala Tengo manos cayudas, todo aliando con la pala En veinticuatro horas te construyo una muralla Pero págame, que mi vieja ya quiere mi ralla Batiendo mezcla, bajo del sol o no Me ven con la carretilla de aero en la construcción Los codos cenizos, pero en las bolsas miles Estaba para todos los albañiles Soy albañil, mi hija le nadie lo iguala Tengo manos cayudas, todo aliando con la pala En veinticuatro horas te construyo una muralla Pero págame, que mi vieja ya quiere mi ralla Batiendo mezcla, bajo del sol o no Me ven con la carretilla de aero en la construcción Los codos cenizos, pero en las bolsas miles Estaba para todos los albañiles Arriba los albañiles Y también los maestros Y uno que otro ingenierío Yo soy CIEC Alex García Puro Juajitos De la 656, compa De la 656, compa De la 656, compa